¡Muy buenas, fritonianos! ¡Buenas nuevamente! Segundo vídeo de la noche, esto es un no parar. O sea, ha sido terminar el vídeo sobre la cuarta generación, sobre el fiasco que nos hemos llevado con el tema de esta noche, y resulta que Miantic ha mandado una noticia diciendo el ataque que tiene Metacross, a evolucionar en el community a Metacross. Una maravilla, ¿vale? Pero antes, vamos a pillar a este Fibas, que me ha salido aquí en la puertecita de mi casa, así, ¿no?, para dar el pistoletazo de salida. Yo creo que se debe de pillar, ¿no? Espero que no se lague mucho, porque cuando le meto este tipo de efectos al vídeo, con el tema este de capturar el juego, se me laguea un poco. Vamos a leer, a ver lo que hemos pillado, a modo de entrada, que ya me he aquí aficionado, simplemente me fascina a un ataque y defensa y cuenta con excelentes características. Casi, casi, casi es bueno. Sigue a ser un fascinante, ¡guau! Noticia que ha llegado. Noticia, noticia muy interesante, que es el tema de que ya tenemos el ataque cargado que va a prender Metacross, o sea, al evolucionar el metán a Metacross. Una maravilla, puño meteoro, un ataque tipo acero. Vamos a leerlo, porque yo ni lo he leído, solamente he leído el titular, así que espero no trabarme mucho. Consigue un Metacross con puño meteoro durante el día de la Comunidad de Octubre. Puño meteoro, un ataque tipo acero, ya os lo adelanto, ¿eh? Anota en tu calendario el domingo 21, que es este domingo, ya, ¿no? O sea, ya mismo, el domingo 21 de Octubre, como el día de la Comunidad de Octubre, con el Pokémon de tipo acero y Psíquico Beldo. Echa un vistazo a los detalles a continuación, ¿vale? Pues aquí va a salir la fecha, ¿no? Que no voy a leer los horarios, pues porque cada uno tiene su propio horario. Y aquí sale, podéis verlo con detenimiento, parlando el vídeo, ¿no? Va a ser el próximo domingo, día 21, aquí en España, a hora local va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 2, como siempre, ni más ni menos. Desde las 11 hasta las 2, día 21 de Octubre, domingo. Detalles. Verdun aparecerá en su estado salvaje con más frecuencia, los módulos cebo durante 3 horas durante el evento, y haz que evolucione un Metang hasta una hora después. Maravilloso. Hasta una hora después podemos hacer el tema este de que aprendan nuestro ataque de Puño Meteoro, para no quitarnos tiempo a la hora de capturar Pokémon. El elemento para obtener un Metagross, un Metagross, Metagross, que siempre digo Metagross, Metagross, que conozca el movimiento tipo acero Puño Meteoro. Bonus. Hace evolucionar, hace eclosionar huevos 4 veces más rápido de lo normal durante el transcurso del evento. Maravilloso. O sea, esto es un huevo de 10 kilómetros se te abre en 2,5. Y mirad, mirad por qué digo maravilloso, mirad por qué digo maravilloso, lo digo por esto, porque tengo un montón de huevos de 10. Así que esa es la noticia, ¿vale? Vamos a hacer un resumen para que se quede muy ajustadito la información que he dado. El ataque de Puño Meteoro, pues no lo he visto, porque ha sido directamente meterme en el juego, hacer el vídeo directamente, pero yo postulo que tiene que ser. O dos veces con un potencial de 90-110 al estilo Planta Feroz o Anillo Igneo, o tiene que ser una brutalidad como el tema de Cometa Draco, que era una vez y creo que el potencial era 150 o algo así. No me acuerdo. Muy bien, vamos a verlo directamente. Era con los Dragonites, con los Dragonite, nos metemos aquí. Este tiene que ser. No, este no es. Vamos a ver si lo damos rapidito. Vaya, hombre, aquí está ese. Cometa Draco, no sale el potencial. Vaya, esto se lo han quitado. Antes lo tenía, ¿eh? Fritonianos antes lo tenía. Bueno, lo que os estaba diciendo, tiene que ser, o dos veces, tiene que ser dos veces el ataque entre 90 y 110, o tiene que ser una brutalidad como Cometa Draco, no sé si era 150, no lo recuerdo, ¿vale? Pero por ahí tiene que rondar. Está muy bien porque andamos muy justitos de ataques tipo metálico. O sea, creo que era uno que era el... Metálico, Fuego Resplandor, era que era 120, pero se quedaba flojito. O sea, que si meten uno de 150-180, tiene que ser la caña, ¿no? Meter un potencial de 180 o dos veces 110, sería lo suyo. Así que vamos a hacer un resumen para ir cerrando ya el vídeo. Vamos a encontrar a Veldum en estado salvaje. Vamos, va a estar por todos sitios, vamos a estar por todos sitios. También aparecerá en su forma Shiny, aunque no lo digo aquí, es de esperar que se haga en su forma Shiny. Al evolucionar de Metacross va a prender el ataque Puyo Meteoro. Recordamos, podemos evolucionarlo aquí en España entre el margen de hora de 2 a 3. Después del evento, va a tener tiempo e ir pillando Pokémon hasta las 2 en punto de la tarde. O sea, que no han dejado una horita más de margen. Los módulos CEO van a estar activos durante 3 horas, como siempre. Y este va a ser un community de caminar. Es decir, van a eclosionar los huevos 3 o 4 veces más rápido, por lo que le van a dar mucho polvo estelar y también mucha experiencia. Fritonianos, esa es la info que os quería dar. Solamente eso. No ha salido nada. Yo sigo aquí todavía viendo a ver si sale alguno de cuarta generación. No sale ninguno de cuarta generación. Si os ha salido de utilidad el vídeo, Fritonianos, plantadle un like, suscribíos si no lo estáis, compartid para que esto llegue al máximo de personas posible. También activad la campanita para estar atento de todos los vídeos que voy subiendo, que subo un disparate a lo largo de la semana. La campana no funciona, así que visitas Fritopía a diario para estar aquí al tanto de tanto de Pokémon como de Jurassic World Alive, que mañana haré uno de Jurassic. Y que tengáis muchísima, muchísima suerte con esas futuras... O sea, con esas futuras, ¿no? Con el próximo community cuyo protagonista es Beldum y ese pedazo de puño meteoro. ¡Gracias!